El comandante de la 12ª Zona Militar, el general de Brigada Diplomado Estado Mayor, Guzmar Ángel González Castillo, informó que cada vez los ciudadanos han optado por querer armarse, pues de manera mensual la Secretaría de la Defensa Nacional recibe entre 60 y 70 solicitudes para la aportación de un arma, que en la mayoría de las veces es utilizada para defensa personal. Hay que registrarlo, debe ser un arma permitida, la persona que vaya a registrarla debe tener plena uso de sus facultades y no tener antecedentes penales. Esto ya existe desde hace muchos años, el artículo 10 de la Constitución dice que todo mexicano puede poseer un arma dentro de su homicidio para su legítima defensa, para la defensa de sus bienes, legítimas de sus familias. Refirió que en la Sedena cuenta con un listado de armas que están permitidas, sin embargo aclaró que las que no pueden registrarse son las de uso exclusivo del Ejército. Son de calibre 380 hacia abajo, calibres menores. La adquisición de las armas las hacen en un área que nosotros tenemos en la Secretaría de la Defensa para la venta. Destacó que las personas que adquieren un arma se les capacita para poder manipularla y con ello evitar situaciones de riesgo, y en caso de que alguien sea sorprendido portando un arma en la vía pública o trasladándola, será sometido a lo que establece la ley, pues para ello se requiere otro tipo de permisos. Edición Abraham López, Miguel Angelucio ¡Gracias! 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 Gracias.